Los que firmaron el día de hoy, no hoy en la mañana, se cercioren pues de que está tal y como lo dejamos. Procedo a hacer la quita de sellos. Procedo a hacer la quita de sellos. Procedo a hacer la quita de sellos. Los compañeros son los que nos van a ayudar para ir sacando por orden, por sección, cada paquete en cuanto se le indique por la consejera presidenta. ¿Ah, que no? ¿Sí o no, pues? Sí. Mejor que ya... Noventa y seis, ok. Sí, noventa y seis. Nos ponemos a nuestro voto. No... 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 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 60, 61, 82, 63, 64, 61, 72, 73, 66, 67, 68, 69, 80.